Con la actuación de Eden Hazard anoche, por cierto, la verdad es que ha habido bastante debate. Hay mucha gente que ha querido ver brotes verdes, hay mucha gente que ha querido decir que bueno, que tuvo cositas, que tuvo detalles, pero luego hay otra gente como Juan Ignacio García Ochoa que desde luego le ha dado un estacazo y sin ningún miedo a Eden Hazard y cualquier posible recuperación de la mejor versión del jugador belga. Dice Hazard, es una misión imposible y es que no tiene físico, está para taparse como ponen aquí, sigue sin decidir un partido, no tiene nada desequilibrante, no tiene absolutamente nada que de alguna manera puedas decir, bueno, es que este chaval al final puede no hacer esto, pero hace lo otro, no te da esto, pero te da aquello. No, al final el asunto es que siempre se queda en una línea en la que pasa casi desapercibido en todo el partido, en la que uno podría decir casi como que está de turista y no termina de ser determinante. Y esto es lo que para Juan Ignacio García Ochoa es ya no solo lamentable, sino inadmisible en un Real Madrid y sobre todo en un jugador que tiene que revertir una situación muy compleja. Entonces para él realmente, por mucho que ayer Hazard tuviera pequeños brotes, pequeños detalles, porque sí es verdad que se asoció bien, tuvo algún par de ocasiones más o menos para intentar marcar y tal y cual, pero no es suficiente. A ver, yo entiendo el punto de Juan Ignacio García Ochoa en el sentido de que efectivamente Hazard es que tiene que hacer más del triple de lo que hizo ayer para realmente poder convencer al respetable, pero claro, por algo se empieza. Y lo cierto es que bueno, tuvo 90 minutos y bueno, pues estuvo activo. Además hay que tener en cuenta que estuvo jugando la mayoría del tiempo fuera de posición, que se tendió a venir al centro porque obviamente que pintaba Hazard en el extremo derecho, es que no pintaba nada. Entonces bueno, pues yo que sé, me sabe mal porque al final Hazard quiere, 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 pero es que no le ves, es que no está en forma, es que está muy desfasado, le falta ritmo, le falta dinámica, le falta físico, le falta prácticamente todo. O sea que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo lo veo mal.